Jóvenes estudiantes, bienvenidos a la semana 1, sesión 1. Esta semana hablaremos sobre la introducción a la anatomía y la fisiología humana. La anatomía humana es una de las ciencias básicas de mayor importancia en el ámbito de la salud, ya que nos proporciona conocimientos referente a la morfología, relaciones y funciones de las diferentes estructuras del cuerpo humano y nos aporta las bases para la comprensión de la función orgánica en el ser humano. La anatomía nos va a permitir realizar un adecuado trabajo de enfermería, porque conociendo la estructura anatómica, nosotros podemos brindar una atención de calidad al paciente que se encuentra hospitalizado o aquel paciente que se encuentra en domicilio. Esto quiere decir al individuo, familia, comunidad, dentro del periodo de estar sano o de estar enfermo. Anatomía Anatomía proviene de la palabra griego anatomi, que significa cortar y separar. La anatomía humana es la ciencia de carácter práctico y morfológico, que se dedica principalmente al estudio de las estructuras macroscópicas del cuerpo humano. La anatomía humana es la ciencia especial dentro de la anatomía general. Fisiología Es un término que proviene de la palabra griego fisis, que significa naturaleza, y logos, conocimiento, estudio. Entonces, diremos que fisiología es la ciencia que estudia las funciones de los seres vivos. ¿Cómo funciona cada uno de los órganos de las estructuras anatómicas dentro de ese conjunto maravilloso que es el cuerpo humano? Cuando estudiamos anatomía, tenemos que estudiar planimetría. Entonces diremos, ¿qué es planimetría? Es el conjunto de planos imaginarios que van a servir de referencia para dividir el cuerpo humano en diferentes zonas que faciliten el estudio anatómico. Encontramos tres planos principales. El plano sagital, el plano frontal y el plano horizontal. El plano sagital es aquel plano que nos va a dividir el cuerpo humano en dos. Ántero-posterior, con una línea ántero-posterior, dividiendo el plano derecho y el plano izquierdo. El plano frontal, también llamado plano coronal, divide el cuerpo humano en anterior y posterior. El corte se realiza de izquierda a derecha. El plano horizontal es un plano que nos va a dividir el cuerpo humano en dos partes, la zona superior y la zona inferior. Estos cortes o estos planos imaginarios nos van a permitir ubicar diferentes órganos, ubicar sistemas, ubicar estructuras dentro del cuerpo humano para facilitar su comprensión en la anatomía y la fisiología. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha tratado de entender los misterios detrás del funcionamiento de su propio cuerpo y qué mecanismos estaban implicados. No son pocos los órganos que nos constituyen, los cuales interactúan entre ellos para llevar a cabo sus funciones y mantenernos con vida. Existen 12 tipos de sistemas englobados en sistemas somáticos, sistemas viscerales, sistemas circulatorios y sistemas nerviosos. Cada uno de ellos son importantes para lograr un adecuado funcionamiento del cuerpo humano y mantenerlo a toda esta estructura con vida. El sistema circulatorio trata de una estructura hecha a base de venas, arterias, capilares, por los cuales viaja la sangre. Este líquido es fundamental, importante para mantener vivo el organismo, dado que por él viajan los nutrientes extraídos de las comidas y absorbidos a través de las vellosidades intestinales. Así como también viaja el oxígeno, que es captado del medio ambiente y transportado a través de los pulmones hacia la sangre en un intercambio alveolar. Así como también el sistema nervioso posee la función de organizar, coordinar y gobernar las labores que el cuerpo humano lleva a cabo. Es importante porque nos va a permitir sentir, nos va a permitir tener la función de sensibilidad de toda la parte externa o de los hechos externos que se producen alrededor de nuestro cuerpo. El sistema linfático lo constituyen los ganglios linfáticos, además de los conductos y vasos por donde viaja la linfa. Viajan de forma paralela al sistema sanguíneo o al sistema circulatorio. La linfa es una sustancia en la cual se encuentran los glóbulos blancos implicados en la defensa del organismo. El sistema digestivo se encarga de recoger y aprovechar todos los nutrientes. Mediante un proceso físico y químico, este sistema asimila los nutrientes de las comidas, con los cuales se podrá mantener el funcionamiento biológico del cuerpo. La digestión empieza en la boca, donde se mastica la comida y se mezcla con la saliva. Luego pasa el esófago para llegar hasta el estómago. Allí, mediante la acción de los ácidos gástricos, la comida se descompone y se reduce en elementos mucho más simples. Una vez la comida ha sido descompuesta en elementos simples, fáciles de poder asimilar, esta va a pasar por los intestinos. Primero al intestino delgado y después al intestino grueso, en donde las vellosidades de estos órganos, las vellosidades intestinales, absorben los nutrientes para luego pasar al torrente sanguíneo. El sistema ventilatorio, o también denominado sistema respiratorio, se encarga de captar el oxígeno y eliminar el dióxido de carbono. El oxígeno es introducido en el torrente sanguíneo para que la sangre lo lleve a las células y se pueda producir la respiración celular y el metabolismo. El dióxido de carbono, en cambio, el cual es el resultado de los procesos celulares, es extraído del torrente sanguíneo y expulsado a través de los pulmones al resto del sistema respiratorio. Las partes del cuerpo que participan en la respiración son los pulmones, los bronquios, la faringe, la tráquea, la nariz, el diafragma y la laringe. La respiración es un proceso semirreflejo, es decir, podemos controlarla en parte. Sin embargo, cuando estamos durmiendo, por ejemplo, seguimos respirando. Pero sí, cuando estamos despiertos, nosotros podemos acelerar el proceso de respiración o retardar, disminuir el proceso de respiración. Se encarga de eliminar del organismo aquellas sustancias que pueden ser perjudiciales, las cuales han sido introducidas mediante la comida o son el resultado de los procesos mecánicos y metabólicos. Para eliminar las sustancias no aprovechables en nuestro cuerpo, el sistema excretor dispone de dos vías. Uno, las glándulas sudoríparas y, por el otro lado, los riñones, mediante los cuales filtran la sangre y extraen todo lo que puede ser tóxico. Se forma la orina y a través de ella se eliminan todos estos residuos no beneficiosos para nuestro organismo. En este caso, podemos confirmar la importancia del conocimiento de la anatomía y la fisiología en enfermería. En julio de 2019, se presenta un paciente atópico del Hospital Daniel Asides Carrión para la aplicación de un inyectable intramuscular. El paciente presenta cicatriz corporal en un 95% de la superficie corporal. ¿Qué hacemos? ¿Dónde colocamos el inyectable? ¿Será posible colocar un inyectable sobre una cicatriz? ¿Es factible colocar el inyectable en una zona no adecuada? Por ello es importante el conocimiento de la anatomía porque nos va a permitir elegir las zonas de aplicación de diferentes medicamentos sin ocasionar algún daño al cuerpo o a la persona que acude a nuestro establecimiento de salud. Al término de la clase podemos concluir que la anatomía se va a dividir en diferentes tipos y encontramos anatomía sistémica, anatomía comparada, anatomía patológica, anatomía en desarrollo, anatomía clínica, anatomía fisiológica, anatomía descriptiva, anatomía estructural, anatomía topográfica, anatomía radiográfica. Cada uno de estos estudios de la anatomía nos permiten comprender la estructura corporal en su total dimensión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!